... ...estamos en la ganadería de Revuelga, en el cerrado de las vacas... ...fijaos, allí están más de 80 vacas de Santa Coloma... ...cada mañana el mayoral Javier, acompañado de los vaqueros... ...tienen que trasladar a las vacas hasta la rastrojera... ...para ello tienen que cruzar la carretera... ...vamos a ver cómo lo hacen... ...ahí tenemos las vacas pura Santa Coloma de la ganadería de Revuelga... ...estamos en el término municipal de Benalud... ...ahí están todas juntas y ahora las llevan hasta la zona de la rastrojera. Como cada mañana las vacas van para la rastrojera... ...pero han tenido que parar antes de cruzar por este carril... ...que es un carril muy especial... ...porque se utiliza como pista de aterrizaje... ...fijaos, aquí está la advertencia... ...para que quienes pasen por aquí tengan cuidado... ...porque se pueden encontrar con una avioneta de fumigación. ...ahí estaba la avioneta de fumigación... ...había que tener cuidado... ...las vacas tienen que esperar... ...para cruzar lo que es la pista de aterrizaje... ...fijaos lo cerca que nos pasaba la avioneta. ...claro, la avioneta fumiga la zona agrícola... ...y sobre todo el arrozal. ...y los toros están acostumbrados a este ruido. ¡Qué perfecto aterrizaje! El piloto era un auténtico maestro... ...y seguidor de toros para todos. Ahora que aterrizó la avioneta... ...es cuando puede pasar la pista... ...el ganado bravo. Ahora los mayorales, los vaqueros... ...conducen a todo el grupo... ...toda la manada, ¿veis? Tienen que cruzar la carretera... ...los coches se paran... ...respeto absoluto... ...conducen a todo el ganado... ...hacia la zona de la rastrojera. ...espectaculares imágenes... ...de las vacas bravas de rehuelga. Ahí está la hierba seca del verano... ...pero fijaos la vigilancia... ...muchos vaqueros vigilando... ...porque las vacas rápidamente... ...se meten en lo que más les gusta... ...se meten en el arroz. ¡Vamos! 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 Las vacas ya han llegado a las rastrojeras... ...fijaos, todavía quedan algunas allí... ...en la zona de los rastrojos... ...que lógicamente hierba seca... ...pero a ellas les gusta mucho más... ...lo verde... ...así que la mayoría... ...se han ido ya a la arrozal... ...a la plantación de arroz... ...allí están todas... ...se van metiendo... ...fijaos que se van metiendo en el arroz... ...porque les gusta mucho más... ...así que rápidamente... ...el mayoral Javier... ...junto con los vaqueros... ...tienen que acudir... ...para sacar a las vacas... ...de la zona del arroz. En verano las vacas bravas... ...se lo pasan en grande en el arrozal... ...están frescas... ...porque hay humedad... ...hay agua... ...y además... ...la hierba es muy verde. ...vacas espectaculares... ...fijaos esta... ...prácticamente ensabanada... ...pura Santa Coloma... ...y ahí se pegan... ...un verdadero festín. Así que... ...tienen que ir rápidamente los vaqueros... ...para sacar a las vacas... ...porque si no... ...prácticamente... ...se comen... ...todo lo que es el sembrado. Ya sabéis que el caballo es fundamental... ...las vacas cuando ven los caballos... ...saben que algo ocurre... ...les tienen un respeto tremendo al caballo... ...y a los hombres con garrocha... ...les obedecen... ...y poco a poco... ...tienen que ir sacándolas... ...de la zona del arrozal. Y es que el arroz... ...les encanta... ...al ganado bravo... ...les gusta mucho el arroz... ...y también las pipas. ...y otra... ...sabi... ...sabi... Gracias por ver el video.